¿Qué tal? Bienvenidos todos y todas a esta sesión para hablar de datos, de la importancia de que las empresas adopten un enfoque data-driven y todavía más que se conviertan y que os convirtáis en empresas i-driven. Para esto vamos a contaros casos de uso de cómo algunas organizaciones ya están usando con éxito la inteligencia artificial para mejorar su eficiencia y sus procesos y también vamos a hacer una pequeña introducción a la solución de Microsoft Fabric, que está recién salida del horno, algunos seguro que ya habréis oído hablar de ella y que parece que es una solución de análisis todo en uno para empresas y que abarca desde el data lake hasta la integración de datos. Pero eso nos lo voy a contar yo. Afortunadamente para vosotros todo esto nos lo van a contar mis compañeros Antonio Tórtola y Gabriel Gaspar, que son los que saben de esto. ¿Cómo estáis, compañeros? ¿Qué tal? Buenos días a todos. Bueno, pues ellos, ya os lo avanzo a todos los que estáis escuchándonos, que siempre tienen puesto el chip de pensar en colores, que para los que no nos conocéis todavía es la filosofía que tenemos en Encamina para afrontar los proyectos y para ayudar a nuestros clientes en su innovación, siempre de la mano de la tecnología Microsoft, en la que somos súper especialistas. Y precisamente la tecnología de la que vamos a hablar hoy tiene mucho que ver con esta especialización y este expertise que nosotros tenemos. Por lo tanto, vamos a arrancar esta sesión partiendo de un contexto y de un entorno empresarial en el que continuamente escuchamos la importancia y el poder que tienen nuestros datos. Pues bien, voy a lanzaros la primera pregunta, que en realidad no es una, son dos. Y es, ¿cómo pueden las organizaciones adoptar un enfoque data-driven de manera efectiva? Y segunda parte de la pregunta, ¿qué beneficios concretos podemos esperar de este nuevo enfoque en términos de competitividad en el mercado? David, yo creo que podrías empezar tú con esta. Sí, comienzo yo, comienzo yo a contestarte. Pues para las empresas, el manejo de sus datos, procesarlo, de las distintas fuentes de información que podamos tener, pues es un desafío. Además, hay una tendencia clara con nuevas tecnologías, nuevas herramientas que nos permiten mejorar y hacer todavía más cosas con los análisis. Entonces, tanto estos recursos como estos datos es una información valiosísima para las empresas y que tenemos ahí un poder que en la mayoría de los casos no estamos utilizando. Pasamos a la siguiente y ahí podemos ver cuál es la visión, la visión de cómo debemos de ir hacia este tipo de empresa. Por un lado, tenemos que trabajar en lo que es la cultura del dato, es decir, darle la importancia que tiene al dato, a la calidad del dato, al poder tenerlo para poder utilizarlo. Para ello necesitamos infraestructura que nos permita gestionarlo. Tenemos que tener personal capacitado en las empresas y cuando hablamos de personal capacitado, no solo hablamos de la capa tecnológica, de la capa de IT, sino que hablamos de la gente de negocio, de la gente de cualquier área que está, como decía antes, está generando el dato, está haciendo dato de calidad y va a poder usarlo. Muy importante, las métricas de rendimiento, es decir, como cualquier actuación que hagamos en nuestra empresa, tenemos que ver cuál es el retorno que podemos obtener con ello. Con algunas métricas que podemos tener con una empresa data-driven, puede ser el incremento de la rentabilidad de la empresa o la reducción de costes que podamos tener a raíz de ello o la eficiencia de procesos. En fin, hay que medir para ver que efectivamente está ocurriendo lo que queremos. Y, por último, comentar la vocación analítica, es decir, con esos datos tenemos que sacar esos análisis por medio de unas técnicas y de unas herramientas que tengamos disponibles en la empresa. Doy paso a Toni que continúe dándote la respuesta. Sí, has tocado un tema muy importante que es la vocación analítica de las empresas, esa cultura del dato que es tan importante para avanzar en este modelo. Al final es un modelo que supone un reto y que cada empresa lo adopta de una forma o asume hasta dónde quiere llegar de una forma u otra. Aquí la clave de todo esto es con qué nivel de exigencia queremos resolver los problemas que pasan en nuestra organización. En esta matriz de evolución lo que vemos es un primer estadio donde nos conformamos con saber lo que pasó. O sea, nos conformamos con saber cómo han ido las ventas el mes pasado y no nos hacemos otras preguntas. Pero en el momento que queremos y empezamos a analizar los datos, pues podemos ir un poquito más allá. Podemos ir a saber el por qué pasó. Pues hemos incrementado las ventas porque es verano, vendemos toallas y las toallas se venden en verano. Al final tienes estas variables que te están influyendo en la venta que estás haciendo. Cuando quieres ir un poquito más allá, pues quiero saber cuáles son las ventas que voy a hacer. Quiero hacer una predicción y quiero saber cuál es la venta que voy a hacer en función de estas variables que influye en el negocio. Y con las tecnologías que están apareciendo de inteligencia avanzada, lo que damos es un paso más para poder influir en esas variables. Es decir, ¿cómo puedo yo manejar esas palancas de mi negocio para hacer que las cosas pasen? Pues sí, para hacer que realmente cada vez hagamos las cosas mejor y podamos influir en ese proceso. Al final los beneficios de aplicar este tipo de tecnologías son muy claros. Al final pues incrementamos la precisión y la calidad del dato. Cada vez los datos son mejor porque estamos tomando decisiones de esos datos y necesitamos que los procesos estén cerrados y que sean correctos. Mejoramos la eficiencia de estos procesos porque al final estamos obteniendo esas métricas que comentaba Gaby, donde esas métricas nos están devolviendo el cuánto bien lo estamos haciendo y qué valor le ponemos. Incrementamos la rentabilidad porque podemos tomar decisiones más ágiles y con más variables que se toman en cuenta para esas decisiones, con lo cual son mejores porque realmente tienen más fiabilidad. Y reducimos los costes. O sea, esto es un retorno de la inversión total porque al final si podemos ser más precisos, podemos mover las palancas, pues podemos incrementar las ventas, podemos reducir los costes porque tenemos esas variables. Estas cosas también tienen riesgos. También hay unos riesgos. O sea, no todas las organizaciones están igual de preparadas para asumir los cambios de transformación digital. Y al final tenemos que saber y tenemos que hacer hincapié en cuáles son los riesgos para poder asumir los procesos de una forma más ordenada, más eficiente. Puede ser que la calidad del dato no sea la buena, que no se potencie esa cultura del dato desde los organismos que son necesarios dentro de la empresa y se siguen utilizando otras fuentes de información que no son las operativas o las oficiales. Y también puede haber, pues al final nos enfrentamos a que recopilar estos datos de distintas aplicaciones, pues tiene unos problemas que hay que aflantar. Pues podemos tener problemas de integración, de seguridad que tenemos que atacar, pues la resistencia al cambio de todas las organizaciones. Cuando yo me manejo con un Excel y a partir de ahora hay un informe que no tiene en cuenta todas las variables que he tenido, al final son variables que tenemos que manejar. Pero principalmente desde mi punto de vista es el ir creciendo dentro de esa organización de ese concepto de cultura del dato. Hacer que las personas que tienen que tomar las decisiones, pues que poco a poco se vayan potenciando que se utilice este tipo de tecnologías. Y desde el punto de vista de una empresa consultora nosotros siempre intentamos colocar o intentamos recomendar distintos pasos para alcanzar estos estadios que hemos comentado dependiendo de hasta dónde queremos llegar. Empezamos en una investigación, podemos avanzar en una definición del plan de gobierno, cuáles son las herramientas, cuáles son los controles. Luego la propia creación de esos conjuntos de datos para poder hacer los análisis y luego ya el modelado para irnos a las visualizaciones que queremos de los informes. Y el último paso, que es el que tiene que ver más con la inteligencia artificial, una vez que ya tengo estos informes y ya sé las variables que influyen en mis procesos, pues voy a potenciar esta información para tener un análisis de previsiones, un análisis donde me puedo adelantar esos resultados y saber cuáles son las palancas del negocio. Pues oye, una vez habéis expuesto y nos ha quedado clarísimo los beneficios, los riesgos, la importancia de que las empresas adopten un enfoque data-driven, vamos a dar un pasito más. ¿Por qué es aún más crucial que se conviertan en empresas i-driven? Bueno, os voy a dar varios tips sobre cosas que ya están ocurriendo, sobre datos que están ocurriendo y que apuestan hacia un futuro. Por ejemplo, la financiación en millones de dólares que podéis ver en el primer gráfico de la izquierda en inteligencia artificial. Como veis, el crecimiento es exponencial en todo tipo de empresas. Por lo tanto, es clara una tendencia hacia el mundo que vamos. El tiempo de adopción de nuevas herramientas, aquí en este gráfico que veis a la derecha, en medio de millones de usuarios, o sea, los días o años que le costó a Netflix o Airbnb las primeras herramientas en conseguir ese millón de usuarios. O sea, GPT en apenas cinco días se había llegado ya a ese millón. Denota el interés y denota la rápida adopción que tenemos de estas nuevas tecnologías. La siguiente slide. Hay una frase de Bill Gates en la cual parece sensacionalista, ¿no? Porque dice que cree que la inteligencia artificial acabará con Google y Amazon. Bueno, realmente lo que nos está diciendo aquí Bill Gates es que Google y Amazon se van a tener que reinventar. Van a tener que dar servicios de una forma distinta a como nos están dando en este momento. Porque su forma de dar servicios de la actualidad, pues, no tendrá sentido de aquí a unos años, ¿no? Y esto no es que aplique solo a estos gigantes de la tecnología, sino que nos aplica un poco a todos. Todos nos vamos a tener que reinventar, tanto empresas como profesionales, porque vamos hacia un mundo, pues, donde vamos a tener unas herramientas, un valor añadido, el cual, pues, debemos de utilizarlo. O si no, estaremos una desventaja competitiva muy, muy clara. La siguiente slide. Yo siempre, por añadir un puntito, siempre pongo el mismo ejemplo, que es comparable a la democratización del uso de Internet. Antes íbamos a comprar a tiendas y llegó Internet y nos hace comprar en tiendas virtuales que nos lo llegan a casa. Antes veíamos la tele sí o sí porque no había otra cosa y ahora estamos viendo en nuestros dispositivos, las series, la televisión en demanda. Al final, no es que haya desaparecido el medio, es que ha cambiado la forma de acceder a él y lo que ha cambiado es la forma que interactuamos y que nos comunicamos. Con lo cual, esto va a ser algo parecido. Al final, vamos a tener que adaptarnos a esta tecnología, qué cosas se pueden hacer para realmente avanzar en estos procesos. Y las empresas se van a tener que reentrenar. No es que van a desaparecer millones de puestos de trabajo, sino que se van a readaptar a hacer otras cosas y a ser más productivas en una para hacer poco en otras. Sí, de hecho, lo que va a desaparecer son millones de puestos de trabajo tal y como están concebidos en la actualidad. Eso creo que no hay debate. Donde sí que hay mucho debate es qué va a ocurrir con esas personas. Si van a tener la capacidad de reinventarse y de adaptarse a esa nueva forma de trabajar. De hecho, en la gráfica que podéis ver a la izquierda, está hablando un poco de las promesas de productividad que nos aporta la inteligencia artificial. Y fijaros que donde más foco se está poniendo precisamente es en el incremento de la productividad. Es decir, los empleados vamos a poder hacer más cosas en menos tiempo. Y precisamente la reducción de la empleabilidad de los puestos de trabajo, pues sí, por supuesto que sale entre los destacados. Pero se le da un peso a la mitad respecto al incremento de esta productividad. Son apuestas a hablar del futuro y ya veremos qué ocurre con todo esto. Pero lo que está claro es que el aumento de la productividad es evidente y es algo que seguro que ocurrirá. Bueno, ¿cómo será nuestro trabajo en el 2030? Bueno, no sé si existiera un Julio Verne en la actualidad. Te atreves, te atreves. Igual. Gran pregunta. Julio Verne ha acertado muchas cosas, pero bueno, a lo mejor tenía un mundo más sencillo que el nuestro. Sí, claro. Bueno, hay cosas que parece que apuntan hacia ahorro de tiempo. Que vamos a tener un trabajo más eficiente, menos tedioso. Vamos a búsquedas más eficientes, incluso más creativo. Es donde posiblemente a los humanos se nos debe de dar ese valor añadido. Donde la inteligencia artificial todavía no va a poder ocupar ese espacio y ese hecho diferencial donde tenemos que estar nosotros. Las tareas tediosas, repetitivas, con baja productividad son las que poco a poco deberían de ir desapareciendo. Y así pues incrementando la productividad de las empresas y las nuestras personales, por supuesto. Pues no sé si que vayamos entrando ya en cuestiones más prácticas. Y habéis hablado de que las empresas se tendrán que reentrenar o reinventar. Pero entremos realmente en qué es lo que necesitamos saber o qué tenemos que hacer para meternos en esa rueda y para meter nuestra organización en una cultura i-driven. Pues sigo yo. Hemos hablado antes sobre los consejos que damos desde las empresas consultoras en cuál es ese camino para realmente avanzar ese proceso. Y simplemente hacer foco en cuatro puntos que se bajan un poquito más, que son como más sencillos de asimilar. El primero y más importante de mi punto de vista es la captura de datos. Todas las empresas están obligadas a poco a poco ir capturando cualquier dato que pase por la organización porque cada vez hay más herramientas para analizarlo. Con lo cual, las herramientas de análisis de datos se alimentan de datos. La inteligencia artificial se alimenta de datos. Si no tenemos esos datos, pues probablemente perdamos esa capacidad de analizar histórico, de analizar tendencias, de analizar el pasado para poder predecir el futuro. Con lo cual, el primer consejo es vamos a empezar a capturar todo aquello que pase por la organización y para poder utilizarlo bien, pues hay que transformarlo y modelarlo y securizarlo. Hay que hacer una serie de procesos de corrección del dato, de modelarlo para facilitar el uso de otro tipo de herramientas. Nos van a aparecer muchas herramientas de asistencia al puesto de trabajo que vamos a necesitar que esos datos estén correctos. Porque si no, simplemente, por mucho asistente que tengamos, pues realmente no los vamos a poder utilizar porque realmente no va a ser capaz de entender bien lo que hay detrás. El siguiente paso es el analizar. Analizar y analizar. O sea, hay que analizar, ver, estudiar tendencias, correlaciones, porque al final esto es un retorno de inversión directo. Y el último ya es empezar a utilizar inteligencia artificial porque esto ya no es ciencia ficción. El que no lo haga con todo lo que nos dice Bill Gates y todo lo que nos dicen los analistas de los distintos sectores, el que no utilice la inteligencia artificial y el que no avance en esos procesos, pues la competencia simplemente le pasará por delante a otra velocidad porque realmente tendrá otra velocidad de proceso. Bueno, y por complementar un poco lo que has comentado en el dato, es especialmente importante también la interoperabilidad de esas fuentes de información. Es decir, nunca ha sido bueno tener islas tecnológicas con el dato aislado, pero con este mundo al que vamos todavía es más importante. Y también comentar que el dato no es solo el que tenemos en la empresa, sino datos que puedan tener nuestros proveedores, nuestros clientes, administraciones públicas. Es decir, al final todas estas fuentes de información que están disponibles, el que podamos trabajar con ellas, el que podamos conectarnos con ellas, es especialmente relevante. Correcto. Luego vamos a ver un caso de uso donde hemos añadido al análisis del histórico de ventas, pues datos externos como son la inflación o el PIB en determinados países que influyen directamente en cómo van a ir mis ventas. Si la gente tiene más dinero o tiene menos dinero, dependiendo del tipo de producto que tengo, pues tiene más poder adquisitivo y menos poder adquisitivo. Simplemente no es que no le guste mi producto, es que simplemente a lo mejor no lo puede comprar en este momento y tiene que esperar a otra época para hacerlo. Y al final estos factores externos, como dices, influyen totalmente en cómo se desarrolla la empresa. Y si no le podemos preguntar al señor COVID que nos diga lo que ha pasado y cómo ha cambiado la evolución del mundo que conocíamos. Lo que comentaba justo es lo que intentaba reflejar en esta slide sobre la eliminación de los hilos de datos. Vamos a hablar un poquito luego de Fabric, haciendo unos cuantos titulares porque no nos da tiempo a más, pero bueno, uno de los principales objetivos de Fabric es la eliminación de los hilos de datos. O sea, todos los sistemas tienen que tener el dato gestionado, pero no es necesario que lo tengamos 50 veces. No es necesario que cada uno trabaje con su informe que se ha descargado a su equipo y empiece a hacer análisis sobre él o se monte un Power BI directamente desde ese informe. Al final tenemos que trabajar de forma conjunta en decidir dónde están esos datos y evitar esos cruces, esas transformaciones que hay que hacer que las hagamos repetitivas y que estén en distintos sitios. Una de las propiedades de Fabric, vamos a ver después, es el tema de que no es necesario ni siquiera que estén en el mismo sitio. O sea, la redundancia geográfica y la existencia del elemento del Well Lake, que luego veremos lo que es, al final es que podemos tener distintos datos de distintas aplicaciones en distintos sitios del mundo y lo vamos a acceder como si realmente estuvieran todos los datos integrados y comunicados. Con lo cual tenemos que trabajar en esa integración, eliminar los hilos y estandarizar la información para poder acceder desde los mismos sitios. Pues yo os diría que aprovechando, Toni, que ya ha salido en la conversación Fabric y teniendo en cuenta todo lo que nos habéis contado y el escenario que nos habéis descrito, decirnos, ¿qué papel juega realmente la solución de Microsoft Fabric como solución total y en qué se diferencia sobre todo de las otras opciones que ya hay disponibles en el mercado? Pues te lo cuento rápidamente porque nos cogemos el tiempo y al final los casos de uso, ¿qué quiero? Quiero que los veamos. Sí, sí, que es importante que los veamos. Las aplicaciones reales al final tienen mucho que influir. Por dar unos cuantos titulares, al final es lo que estabas comentando. Al final nuestros clientes nos pedían unificar las plataformas de explotación de datos. O sea, teníamos unas plataformas que ya existían en Azure y en toda su plataforma de tratamiento de datos ya existían, pero había una demanda, por así decirlo, en ciertos perfiles de usuarios que necesitaban utilizar varias y que realmente la integración era un tanto compleja, era un tanto complicado que tenían que controlar varias tecnologías. Lo que han hecho es un producto como servicio, un SaaS que unifica ciertas herramientas de análisis de datos con la idea de unificar el data ley y democratizando las herramientas de análisis de datos. Yo creo que la clave de Fabric es vitaminar o darle energía al Power BI, que era la herramienta que ya se estaba utilizando clave para analizar los datos en las plataformas de Microsoft y en un montón de plataformas que siguen usando esta herramienta. Al final lo que han hecho es democratizarla y darle más potencia. Por poner los ejemplos de las herramientas que se han añadido, dentro de lo que es el ecosistema de Power BI vamos a poder utilizar herramientas de captura de datos. Vamos a poder manejar las herramientas de ingeniería de datos para construir un Data Warehouse o para utilizar los Data Warehouse que ya tenemos en el sistema sin necesidad de conectarlos. No hace falta que alguien sepa cómo conecto estos datos que están aquí, pues esa herramienta ya está integrada. Voy a poder utilizar incluso algoritmos de Machine Learning que los tengo preparados o prehechos y los modelos que ya tengo en mi empresa los voy a poder utilizar directamente sin tener que integrar otros perfiles a lo mejor más TX de la empresa que me están parando un poquito el avance de mis preguntas de negocio que son muy concretas, que las tengo claras y que realmente tengo los datos para poder analizarlo. Voy a incluso poder manejar datos que circulen en tiempo real por mi empresa. Pues tengo sensores de IoT, de GPS, tengo distintos datos que tengo y hay una herramienta nueva que a mí me parece súper interesante que es la posibilidad de generar acciones automáticas a partir de los datos. Pues no sé, los típicos eventos de los impagados me están subiendo, me están subiendo los costes y si quiero lanzar acciones entonces me empiezan a poder conectar con la Power Platform y desde aquí poder lanzar flujos de procesos de automatización o avisos o otro tipo de mensajes que me ayuden a gestionar esos procesos y que esté todo dentro del mismo modelo sin tener que hacer cosas por separado. Sí, sí, porque yo quería que antes de entrar en la parte práctica de los casos de uso, que sé que tienes muchas ganas y nosotros también de escucharte, pero sí que os pedía o querría que nos contarais un último apunte teórico. Si llevamos todo esto que nos aporta este SaaS de Fabric al terreno de esta sesión para convertirnos en empresas iDriven, ¿nos podéis contar cómo exactamente nos ayuda a impulsar esa transformación? Al final son los titulares que estábamos hablando. Al final para hacer este impulso tenemos que capturar los datos, tenemos que transformarlos, tenemos que empoderarlos con la inteligencia artificial y con esas herramientas y empoderar a los usuarios de negocio que son los que realmente hacen las preguntas. O sea, hay que poner el proceso automático para poner a trabajar los datos a que nos digan cosas e industrializar en la medida de lo posible. Y el apunte importante de la cultura que tiene que ser el motor de todo esto, la cultura del dato dentro de la organización para poder avanzar en la consolidación y en la utilización de esta nueva tecnología. Bueno, pues oye, en los minutitos que nos quedan, Toni, Gaby, compartidnos algún caso de uso en los que realmente sabemos que la inteligencia artificial ha sido la base o es la base para mejorar la eficiencia de la organización. Empiezo yo si quieres. Yo lo primero que quería contar son, ya que aparte de Fabric, la inteligencia artificial generativa, el chat GPT, el OpenAI ha supuesto un cambio brutal. Al final, esto es un sí o sí. Al final hay un montón de nuevas utilidades que nos están dando la inteligencia artificial y que ya no son proyectos de años de investigación para poder hacerlo. Bueno, se nos ha acercado mucho y vamos a poder hacer la creación y diseño de contenido porque la inteligencia artificial generativa nos está creando, nos está generando información, pues automatización muy rápida. Hay un ejemplo que vamos a ver de cómo puede procesar el lenguaje natural, la inteligencia artificial, categorizarnos los mensajes y lanzarnos procesos automáticos de una forma muy rápida. El marketing personalizado y los chatbots y asistentes virtuales que se le da una gran vuelta de tuerca, vamos a poder saber qué nos piden nuestros clientes, clasificarlos y poder hacer campañas dedicadas a ellos. Los temas de traducción, la clasificación de documentos y todo lo que tiene que ver con tareas de investigación en productos, servicios y en distintas gamas de proyectos. Y os cuento muy rápido los casos de uso porque nos ponemos el tiempo. Este es el que hemos comentado, lo voy a pasar por encima, que es un caso de predicción de la demanda, es un caso de uso de uno de los proyectos que hemos hecho donde hemos utilizado el histórico de ventas y los factores externos para poder predecir la demanda. En este gráfico lo que vemos es que si lo que habíamos predecido en enero, vemos que si no lo implementamos con procesos de inteligencia artificial, al final nos quedamos con esa predicción y no tenemos en cuenta lo que ha pasado desde enero hasta mayo, que también nos van a influenciar en los datos y realmente nos vas a hacer que las predicciones sean muchísimo más precisas. Otro caso de uso es un modelo de abandono, pues predecir por qué nos abandonan nuestros clientes. En este caso era una empresa educativa que lo que quería predecir es cuáles son las variables que influían en que un alumno dejase de estudiar un grado o abandonase la universidad para influir en eso, para saber cuáles son esas variables y poder tomar medidas precisas para evitar que esos alumnos dejasen de estudiar. Y esto es otro gran campo de estudio que es todo lo que tiene que ver con la visión artificial, con los servicios cognitivos y el de poder utilizar imágenes para analizar, para ver defectos. En este caso era para el tratamiento de enfermedades en un matadero donde podemos detectar anomalías en ciertos órganos que nos están diciendo si hay que descartarlos, si hay que analizarlos, si hay que verlos de una forma casi automática, con una cámara puesta en esta línea de producción donde pasan los animales y en función de esas imágenes poder hacer esas predicciones. Y podría seguir con casos de clasificación de imágenes, de documentación de los que hemos hablado en OpenIA, pero igual es mejor que dejemos un poquito de margen a si nos ha hecho alguna pregunta, si hay alguien que quiere decirnos algo. En principio, no sé si alguien se animará a hacer alguna pregunta en estos minutos finales, que suele pasar, pero bueno, también lanzar desde aquí el mensaje de que si alguien tiene alguna pregunta, podéis usar cualquiera de nuestros canales para contactar con nosotros y, por nuestra parte, encantados de aclararnos lo que sea. Nos queda un minutito y no sé si queréis poner el cierre de alguna forma, Tony y Gaby, como a modo de conclusión. Y lo dicho, que estamos abiertos a responder cualquier mensaje a través de nuestros canales. Bueno, por mi lado, decir que la importancia del dato, la importancia de la interoperabilidad, de la conexión con toda esta fuente de información, creo que va a ser clave en la competitividad de las empresas en los próximos años. Entonces, es algo que el que no se lo esté valorando, que se lo valore, y el que se lo esté pensando que se anime, porque es algo que mucha gente tiene en la cabeza y que ya lo abordaremos. Creo que es una desventaja competitiva el no estar trabajando en ello ya. Yo solo voy a decir dos cosas. La primera, captura los datos ya, o sea, hay que capturar los datos porque si no, no podemos analizarlos. Y la segunda es que esto ya no es una opción. O sea, ahora mismo ya no es algo que no ha podado pensar. Las empresas tienen que tomar acciones, tienen que empezar a utilizar la inteligencia artificial de una forma o de otra, de forma definitiva, porque si no eso, si no pasaran cosas a su alrededor que le impedirán avanzar con su negocio. Bueno, pues advertidos están. Eso por lo menos. Y gracias, como siempre, compañeros, Toni y Gaby. Muchísimas gracias por compartir vuestros conocimientos y vuestras experiencias. Y a todos los demás, los que habéis estado ahí escuchándonos, gracias también por vuestro interés. Y ojalá que os hayamos inspirado un poquito en este camino que todo apunta que queréis iniciar. Así que nada, hasta la próxima. Adiós. Adiós. Gracias. Gracias. Gracias.